Hola, nosotros somos el equipo 3 de electrónica de la materia de procesamiento digital de señales. Le vamos a hablar sobre el tema de lo que es la transformada Z. Bueno, pues el ejercicio que nosotros le vamos a explicar es que se termina la transformada Z y la R2C de la señal. La función que tenemos aquí es 5 de 3 a la N menos 2 de 2 a la N. Bueno, esta función la vamos a separar para encontrar lo que es X de 1 a la N y X de 2 de N. Primero encontramos lo que es, bueno, ya que tenemos la función separada, vamos a encontrar lo que es primero X de 1 de N, que es igual a 3 a la N de U de N. Para encontrar X de 1 que es de la transformada Z, dice que es la sumatoria desde N igual a 0 hasta infinito de X de 1 de N, Z a la menos 1. Vamos a sacar la serie primero de la transformada y nos queda pues que es igual, como dice que es infinito, entonces sería desde 0, 1, 2, 3, al infinito a transformada. Ya que tenemos la sumatoria, decimos entonces ya sacamos lo que es la transformada. En la primera ecuación nos quedaría entonces que X de 1 de Z es igual a 1 porque como decíamos que es al infinito, entonces aquí sería 0, pero como un número elevado a la 0 da 1, pues por eso ya tenemos el 1 aquí ya directo. Después más 3 por este 3, pero se eleva a la N, pero aquí en este caso es 1, por eso que tenemos el 3. Z a la menos 1 más 9 porque es 3 al cuadrado, es 9. Z a la menos 2 y así sucesivamente hasta infinito. Como esta función nos queda muy larga, vamos a buscar un número para multiplicar, para que después hagamos una reducción geométrica para que esté más corta nuestra función. Entonces multiplicamos por primero, bueno se dice que se toman los dos primeros, uno de los dos primeros valores para que multipliquemos. En este caso nos acomoda que es 3Z a la menos 1. Entonces multiplicamos 3Z a la menos 1 en la ecuación 1, en esta ecuación. Nos quedaría que 3Z a la menos 1 de X de 1 de Z es igual a 3Z a la menos 1 más 9Z a la menos 2, 97Z a la menos 3, hasta infinito. Bueno ya que encontramos la ecuación 2, que es esta que tenemos aquí, entonces le vamos a restar a la ecuación 1 o la ecuación 2. Esta es la ecuación 1. Entonces restamos términos semellantes y nos queda que es igual a 1. Entonces X1 de Z menos 3Z a la menos 1 de X de Z, que son de estos dos términos, es igual a 1. Factorizando este término de arriba, decimos que X1 de Z es igual a X1 de Z, 1 a la menos 3Z a la menos 1 es igual a 1. Como usted está multiplicando a X1 de Z, lo pasamos dividiendo, entonces nos queda este valor. Este puede ser el resultado, pero también esto es igual a, la transformada de X1 es igual a Z sobre Z a la menos 3. Vamos a hacer este mismo procedimiento, pero con el valor para X2. 3. Bueno ya que encontramos X1 de Z, ahora nos toca encontrar X1 de Z. Para esto la función que teníamos anteriormente de X2 de Z a la N, es igual a 2 a la N de U de N. Encontramos la sumatoria, que es la sumatoria de N igual a 0 hasta infinito, de 2X de N, Z sobre 1. Pues esta es la serie de esta sumatoria. Y ahora vamos a hacer los mismos pasos que hicimos en el anterior, que es sacar la ecuación de esta sumatoria. En este caso sería 2 a la 0, pero sabemos que número elevado a 0 es igual a 1, después 2 a la 1 de Z a la menos 1, por eso tenemos esta ecuación. Después más 2 al cuadrado, que es 4, Z a la menos 2, más 2 al cubo, que es 8Z a la menos 3, hasta infinito. Después buscamos un número que, para disminuir esta ecuación, entonces vemos que nos funciona que es 2X a la menos, Z a la menos 1, entonces buscamos los términos y nos queda esta segunda ecuación. Aquí esta segunda ecuación. Restándolos, los términos, nos queda que esto es igual a 1. Entonces ahora vamos a agrupar estos dos puntos. Que es X de Z menos 2Z a la menos 1 de X de Z. Esto es igual a 1. Factorizando, nos queda que X de Z de 1 menos 2Z a la menos 1 es igual a 1. Como se está multiplicando, pues pasaría dividiendo del otro lado. Entonces nos queda que la transformada Z de X de 2 es igual a 1 sobre 1 menos 2Z a la menos 1. Y pues esto se representa igual de esta forma, que es Z entre Z a la menos 2Z. Bueno, pues ya encontramos lo que es X1 de Z y X2 de Z. Y pues esta era la función que teníamos al inicio. Entonces ahora vamos a sustituirla por los valores de X1 y X2. X1, como tenemos aquí... Como teníamos este 5, entonces multiplicando, pues nos queda 5Z sobre Z a la menos 3. Este es para aquí 1 y acá como teníamos el 3, entonces nos queda... 3Z sobre Z a la menos 2. Entonces, sustituyendo ya la transformada Z de esta función, te daría que la transformada Z es igual a 5Z sobre XZ a la menos 3... Menos 3Z sobre Z sobre Z a la menos 2. Y el R de esta transformada Z cuando es mayor a 3. ¿Por qué? Porque se utiliza el número más grande de la transformada. En este caso, ¿viste? Nos dio como resultado que era este 2 y este 3. Entonces, utiliza el término que está más grande, en este caso es el menos 3.